Siguiendo la lista de oradores, tiene la palabra el diputado José Luis Ramón, Interbloque Unidad Federal, Provincia de Mendoza. Satisface enormemente que vengamos a tratar otro proyecto que tiene un amplio consenso de todos los bloques, porque estamos hablando de una actividad económica que desde el Estado va a permitir reactivar la economía, generar empleo y poder reconstruir una de las actividades muy golpeadas en esta pandemia, así como fue el sector gastronómico, las instituciones educativas y otros sectores que en esta época de la pandemia ha sido muy difícil su subsistencia. Y en este sentido, desde nuestro bloque, nuestro interbloque, siguiendo con nuestra concepción humanista y esta idea de que nuestra Constitución nos obliga a tener una visión que vaya en pos del progreso y a nosotros nos interesa también el progreso de las economías de cada una de las familias. Pero lo importante de este proyecto es que viene a sostener puestos de trabajo y a recuperar la actividad. En lo sustancial del proyecto yo voy a tratar de quedarme con cada uno de las frases y de los conceptos que fueron ya expuestos por los miembros informantes del proyecto y cada uno de los diputados preopinantes. Pero me gustaría poder cambiar el ojo desde donde podemos mirar este tema de la reactivación de los puestos de trabajo. Este proyecto está mirando uno de los temas desde el lado de la oferta. Y nosotros queremos hacer un hincapié y no podemos dejar pasar que tenemos varias falencias en nuestra Argentina y tiene que ver con aquella mirada que nosotros podamos tener desde la demanda de aquellos que necesitan una habitación. Y no es un tema menor. Yo no digo que no tengamos que incentivar la oferta, de hecho nos hemos puesto todo de acuerdo y es lo que va a ayudar a reactivar la actividad económica. Pero el hábitat, la vivienda, es un tema troncal que viene de nuestra Constitución y que el Estado lo tiene que garantizar y que la Constitución nos exige como legisladores tener muy presente y el ojo puesto en la demanda. Y sobre todo en la demanda que tienen los sectores medios de la sociedad y aquellos sectores que tienen menores ingresos. Yo recuerdo en el año 2018, en épocas que gobernaba Cambiemos, tuvimos la oportunidad en este Congreso de sancionar la ley que estableció la 27.453, que es la ley de regularización dominial para la integración socio urbana de miles y miles de familias distribuidas. De hecho, hay más de 4.000 barrios a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina que están esperando por un hábitat. Todo esto que significa el establecimiento de esta ley. Y también fue por unanimidad. Pero le faltó algo y nosotros se lo marcamos, que fue el financiamiento de esa ley. Y realmente es un tema delicado, que lo vino a solucionar el Frente de Todos cuando asume este gobierno en el mes de diciembre, con la sanción de dos leyes fundamentales. Y fíjense lo que es poner el ojo en la oferta o poner el ojo en la demanda. Cuando nosotros ponemos el ojo en la demanda y sancionamos una ley, no puede ser de declamación. Porque 4.000 familias a lo largo y a lo ancho de toda la... Perdón, 4.000 barrios populares en donde viven familias a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina están esperando por un hábitat. Necesita dinero. Y se sancionaron dos leyes, una la del impuesto país, la otra la del aporte extraordinario en donde las dos leyes establecen un aporte automático a ese fideicomiso que va a permitir el financiamiento de esa ley. Se miró desde la demanda. Porque si lo miramos desde la oferta, ¿qué sucedió? Acá hay bloques de muchos diputados y mayoritarios en la Cámara que votaron en contra del aporte extraordinario y votaron en contra del impuesto país. Y eso contenía el financiamiento que miraba desde la demanda la vivienda social. Felicito eso. Después miremos desde el otro lado, que es el de las familias de la clase media, por decirlo de alguna manera. Y acá hay dos temas. Uno que tiene que ver con el alquiler y el otro con el acceso de la vivienda, de la casa propia. Entonces yo digo una cosa. Cuando hablamos del alquiler, el tema del alquiler fue solucionado. Tuvimos una ley que lo miró desde la demanda, desde la protección del inquilino, desde la visión de que faltan 7 millones de casas, desde la visión de que no hay acceso a la vivienda a través del alquiler si hay abuso y sometimiento y sobre todo que no hay oferta suficiente de alquiler. Se aprobó esa ley. Y fíjense, un sector de la sociedad, propietarios de inmuebles, están todavía presionando como que esa ley es injusta y no favorece la inversión porque estamos cuidando a la demanda, aquel que necesita alquilar de los estratos medios de la sociedad. Y por otro lado, tenemos aquel que quiere la casa propia. Y en este tema, yo por eso quiero hacer este hincapié en que lo miremos desde el lado de la demanda. Hace unos años atrás, a todas estas personas hubieron dos programas que a mí me los recuerdo muy bien. Uno de ellos, el Procrear. Y el otro, aquel que transformó a miles de argentinos en usuarios bancarios que adquirieron un préstamo o un crédito, porque son usuarios bancarios, no tienen nada que ver con la vivienda, y les dijeron con una zanahoria adelante que iban a adquirir una propiedad si se transformaban en usuarios bancarios de los bancos, que le iban a dar un crédito, que se iba a ajustar por la inflación y que iba a tener un índice que era bastante razonable. Lo ajustaban por el capital, bueno, lo que todos sabemos, los créditos UBA, tienen que terminar con eso. Porque si lo miramos desde la visión de los bancos, los bancos qué quieren, que el capital se ajuste y que este hombre no importa que sea deudor toda su vida, porque las actualizaciones de capital van al final. El usuario bancario que cayó en la publicidad engañosa de un presidente y de un ministro de Economía, está molido hoy. Y estoy hablando del usuario bancario que adquirió créditos UBA para adquirir su primera casa, está preso de ese crédito. Pero no está preso del crédito, está preso de dos cosas, de los bancos que quieren ganar mucho dinero, aquellos que hacen las inversiones, y de un Estado que no está permitiendo que ante la crisis de que los salarios no se actualizaron, de que la inflación se hizo galopande, no haya un esfuerzo compartido de toda la sociedad para solucionar este problema. De los usuarios del crédito UBA para la casa, del usuario del crédito UBA para el auto, del usuario del crédito UBA para los créditos personales. Es grave, porque se mira desde la demanda. Por eso vuelvo a insistir en esto de que el ojo lo tenemos que poner y la mirada, perdón, desde la demanda. Porque desde la demanda es donde se ve la necesidad. Y hoy, muchos de nuestras familias jóvenes que cayeron en la publicidad engañosa del gobierno argentino, del Ministerio de Economía, del Banco Central, hoy están presos. Y hoy este gobierno, al no estar mirando desde la demanda y estar mirando desde la oferta de los bancos, no toma la decisión de terminar con los créditos UBA. No se puede seguir actualizando por el capital y la actualización del capital para el fondo. ¿Cómo? Esa gente le está por explotar en las manos. Porque no importa el valor de la propiedad. Yo escuchaba los argumentos de aquellos que no quieren solucionar el problema, que la casa tiene un valor y aumentó su valor. Claro, mi amigo, pero el que quiere la casa, la primera casa, su casa, no le importa que sea un bien de mercado, es su casa. Es donde proyecta su vida, la de sus hijos y todo lo que viene para adelante. Quería hacer estas dos consideraciones de la vivienda social y de la vivienda de la familia de la clase media. Porque si la miramos y la seguimos mirando solamente desde la oferta de las empresas y de la especulación de algunas entidades financieras, vamos a seguir teniendo este problema grave en la Argentina. 7 millones de faltantes de vivienda. Los alquileres, las inmobiliarias, no quieren torcer el brazo del abuso. Quieren seguir cobrándole las comisiones. Es decir, hay un sistema, y sobre todo está arraigado en nuestra Argentina, de que la inversión en ladrillos es segura. Es una inversión segura, dicen. Obtenemos renta. Mentira que cobran alquiler, está hecho para renta. Entonces, yo quisiera que tuviéramos presente esto hacia el futuro, de que necesitamos solucionarlo. Y sobre todo, esta es una propuesta, sobre todo para el Frente Oficialista, que hay que tomar cartas en el asunto con el Banco Central. El Banco Central no puede seguir apretando sin tomar solución. Porque los bancos que hicieron usuarios bancarios para adquirir su casa, su primera casa, están apretando a esas personas. Ahora estamos en pandemia, queda algún tiempo en donde le están perdonando, pero va a llegar un momento en donde le van a querer poner la bandera de remate. Va a llegar ese momento. O si no, van a estar endeudados de por vida. Eso requiere una solución también. Yo aproveché este proyecto en donde tenemos consenso, pero creo que es necesario que cada uno de nosotros tenga la mirada, no solamente del desarrollo y de la actividad económica, sino también de aquellos para qué queremos la actividad económica y para qué queremos el desarrollo. Para el bienestar de la familia y de la economía de la familia. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, diputado Ramón.